Quedará a conocer el auto del juzgado de los contencios administrativos número 2 de Málaga. Lo que queremos dejar claro es que la suspensión de este pliego no afecta a los servicios prestados, los servicios seguirán prestándose como han venido hasta ahora. Los motivos de la demanda, como sabéis, son principalmente aspectos laborales que tienen que ver con el encubierto, ahora lo explicará mejor, y el tema de un posible fraude de IVA y algunas otras cuestiones que también tienen importancia en cuanto a que pueda haber un uso fraudulento de los fondos públicos. Nosotros exponíamos cinco razones por las cuales entendíamos que el concurso de parques y jardines se desviaba de la legalidad. En primer lugar, existió un desequilibrio económico claro, es decir, se establecían precios irreales. En segundo lugar, se establecía de una manera casi objetiva una necesidad de un ERE. En tercer lugar, entendíamos que había claros indicios de un fraude de IVA, puesto que servicios que se estaban prestando a día de hoy y que en otras grandes ciudades se están prestando al tipo del 21% sin establecer ninguna razón, se decía que pasaban al 10%. Luego, existía también un claro indicio de desvío de dinero público, puesto que se estaba contratando, se pretendía contratar en un concurso público determinados servicios que a día de hoy corresponden a entidades urbanísticas de conservación, que son entidades privadas, y por lo tanto se les estaría regalando un dinero, un dinero público. Y en último lugar, entendíamos que había una clarísima desigualdad para los concurrentes en el concurso, porque había una falta de información clara, que solamente las empresas que estaban prestando ya el servicio iban a conocer cuáles eran los gastos reales y lo que se tenía realmente que hacer en ese concurso. Nosotros entendemos, básicamente, que el concurso era un concurso que se desviaba de la legalidad, que estaba diseñado para determinadas empresas. El juzgado ha entendido que existen indicios, que existen razones suficientes como para darle credibilidad a estas cinco cuestiones que nosotros estamos planteando y que son de grandísima gravedad. El juzgado del Congreso Administrativo ha decretado la suspensión de la ejecutividad de los actos que se han derivado del concurso de Parques y Jardines de Málaga. Este concurso se diseñó en contraposición a lo que establece la ley, para favorecer a determinadas empresas, a determinados particulares.